¡Ya llegó tu papi chino! ¿Qué onda amigos? Soy el Chino Fernández y este es un nuevo videoblog Un nuevo momento en el cual tú y yo, desde el baño de tu casa, desde la sala, desde tu cuarto Desde el camión nos podemos ver y apreciar esta maravilla, maya, guerrero, pito y culebro de monte Estrenando escenografía nueva papá Ahorita está la foto de este putito llamado Jonathan Fernández Que dice que influencer y youtuber y ahorita que hasta modelo es Pero en el próximo video puede ser que tú seas parte del fondo Presta mucha atención y abre bien tus oídos Son tres cosas que tienes que hacer fáciles y sencillas Número uno, ya sea que hagas un dibujo, si tienes una foto con el Chino Fernández Si haces un montaje de una foto tuya con mi cara puesto en el cuerpo de Zac Efron Paso número dos, sube la imagen directamente a Instagram Obviamente me tienes que etiquetar con yo, si no como lo voy a ver Utiliza el hashtag Chinolover Paso número tres En mi última foto de Instagram voy a poner un texto que va a decir Todos los que quieren participar para salir en el fondo del Chino, comenten aquí abajo Entonces automáticamente tú agarras y comentas un chingo de veces Papi Chino, mi Dios y mi Salvador Ya subí una foto en mi Instagram contigo Hashtag Chinolover Y así de simple, ya estás participando para salir en el fan del mes Ahora sí, señoras y señores Niños y niñas Comenzamos con esto que dice Pregunta número uno Contratarse para un evento es caro No sé qué está pasando en el mundo ahorita Últimamente mucha gente me ha dicho No chingues Chinol, te cotizas un chingo Tú te preguntes para un show privado y cobras la vida entera No mames, qué maricón Chinol Yo te quería llevar a mi baby shower Me están cobrando casi 30 mil baros A ver, momento Yo no le llamo caro Le llamo C de calidad ¿Es bueno lo que yo estoy llevando? Además, hay gente que me contrata, por ejemplo, en Chiapas Puta, yo vengo en Mérida Tengo que viajar hasta Chiapas Coño, pues tengo que meterle ya dinero para los viajes La neta, me encantaría cobrar barato Pero no puedo Este hijueputa come un chingo Y caga Puta peor No mames Y además lo llevo a los shows Eres el que pone las canciones El DJ la caga Pero ni peso es lo que hay Entonces tengo que darle ahí sus 50 pesos Si Benito subió a 500 baros Puta, ¿por qué yo no puedo subirla a mi show? Así que si quieres un show del Chino Fernández Lo único que tienes que hacer Es mandar un mensaje aquí ¿Tienes novia? ¿Chio? No mames No digas mamadas Mejor solo que mal acompañado Bien lo dice el dicho Soltero, pero nunca solo Obviamente no tengo novia chiquita Tener novia me limita Bueno, eso digo ahorita Porque después Puta, la primera salida a la calle O la primera fiesta Me enamoro Lo que pasa es que yo Tengo un corazón tan, pero tan grande Que me gustaría ser solamente de una mujer Pero no se puede ¿Sabes qué pena me da Todas esas mujeres Que no me conocen Que ni siquiera han probado Un pedacito del Chino Fernández No han chupeteado mi cuello No me han dado un beso De lengüezazo con ellas Ellas pobrecitas Están por la calle ahí Con su novio Que les manda mensajes Por la mañana así de Oli boli Te ami de uvi Esos novios Que ni siquiera se preocupan Por agarrarte una nalga Las 24 o 7 del día Uno hace su acto de caridad No es que yo sea mujeriego Lo que pasa es que las mujeres Me andan buscando a mí Y pues puta ni mosquio Diga ¿Sabes qué mamita? Hoy no Lo que pasa es que Me estoy tomando mi tiempo Pendejo, ¿verdad? ¿Haces videos solamente Por cuestiones monetarias? El dinero es lo más importante En el mundo ¿Sí o no? Puta huevo He visto un chingo de memes Que dicen El dinero no compra la felicidad No compra el amor No compra la amistad Pero puta Si te puede comprar Un yate grandote Una casa Unos culo ¿Has tenido sexo anal? No mames ¿Quién fue el hijueputa Que preguntó eso? ¿Neta que se pasa Yo por Detroit? O yo Ya saben Yo dije que iba a contestar todo Yo sé que el sueño De muchos hombres Pues ya sabes Ponerla en for Y darle por Detroit Es como que la fantasía Más grande de muchos hombres ¿Verdad? Jueputa Hay fantasmas ¿Qué pasó con Just Top? Jueputa ya hice un video sobre eso Si no han visto el video Que hice con Just Top Se los voy a dejar Aquí abatito En la descripción Pues para que vean Lo que pasó Al final del día Saludos Just Top ¿A quién le meterías La anaconda? Jueputa madre Chingame Se me vienen tantas mujeres En este momento Obviamente Una de las principales Chiquitas A las cuales Les metería Toda la anaconda Todo el puto Puto Pinche Culebra de monte Una vez que esté dentro De la cueva Que haga Como idiota Sería Adacia Huesca Es más Le shipeo Su chuchu Le hago un shipeo ¿A dónde se va la luz? Cuando dicen Que se va la luz La luz Se va A casas Grandes A casas De personas Que tienen dinero Si no hay luz En tu casa Significa que tu familia Es pobre Y no ha pagado El recibo Ahí se va la luz Donde No deben En copel La luz La luz Se va a tu corazón Porque eso es lo que Le hace falta Luz a tu corazón Hashtag Anda a misa Pero a mi salchicha ¿En qué edad Fue tu primera vez En tener relaciones sexuales? La primera vez Que tuve relaciones sexuales Fue con mi vecina Cabe señalar Que ella tenía 45 años Yo apenas era un chiquito De 15 Pero ella era puerca Yo me acuerdo Que una vez Estaba jugando fútbol En la calle Ya sabes Puta como loco Sin zapatos Y obviamente No jugaba con pelota Agarraba una botella De coca Y le metía piedras Y como estoy loco ¡Bum! Le metí una patada Y que se va A casa de la vecina Y en eso Sale la vecina Con su bata Y me dice Chino Chino Come here Tú quieres tu pelota ¿Quieres tu pelota? Y yo en ese momento Pues tenía 15 años El pita de culebra de monte Estaba nene Solamente sentía Un palpitar en mi pantalón Y en la vecina Como era gringa Me decía Yo tengo tu pelota ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Aquell youtuber Envidia? No me cae mal Pero lo envidio un chingo De Brian Show No mames Tener un santo fundillo Como Dacia Las 24 horas Acostada en su cama Sin brasier Puta eso A mi me genera envidia Celos Por eso es que a The Brian Show Lo envidio mucho Por el santo culazo Que se carga Él Y también Dacia ¿Cuántas veces te la jalas? Hijo de su madre Es una puerquesa No mames ¿Cómo que jalar? Antes de contestar la pregunta Solamente quiero hacer una aclaración No se dice jalar Se le dice Sarandear al mono Mastrujar al ganso Abofetear al animal Domar a la serpiente Lustrar el trofeo Echar una manuela Si sabes más Coméntalo acá abajo ¿Cómo le dicen? Ya sabes En tu país Eso A la semana como unas 3 veces ¿Qué prefieres? ¿Ser millonario O tener un pito de 100 metros? Coño ¿Cómo chingados vas a tener Un pito de 100 metros? Imagínatelo ¿De 100 metros? ¿De qué forma lo metes a tu pantalón? ¿Lo pones en tu espalda? ¿Lo enrollas en tu cuello? ¿Y lo metes en tu bolsita? Prefiero mil veces Puta ser millonario Coño Pues sí Con dinero Baile el perro ¿Con quién te gustaría Grabar tanto un video? Obviamente me encantaría Grabar un video Con El Bertongas No hay pedo Un día vamos a grabar con él Y le voy a mostrar Este Mi colección de tenis Y gritar juntos ¡Ey! ¿Qué pasó ricos? ¿Suaves? ¿Eres gay? Obviamente yo no soy gay Soy heteroflexible ¿Qué no te gusta de Yucatán? Los chingados Moscos Puta Apenas cae la lluvia Salen esos cabrones Como idiotas Chaquiste Dengue Chiconguya Este ¿Qué otro hay? Sica Entra a tu casa Te picotean Se van Te embarazan Y ya no sabes De quién es el hijito El hijito mosco Que tienes en tu barriga Si no fueras Yucca ¿De qué lugar sería? A pesar de que en Yucatán Hay calor Hay moscos Hay gente chismosa Bueno En todos lados Hay gente chismosa Creo que al final del día Me gustaría ser yucateco Hay tantas pendejadas Que amo Que me excitan Que me alocan Como la cochinita Los domingos Es algo que yo jamás Podría cambiar ¿Qué te dijo tu familia Cuando le dijiste Que te ibas a dedicar A la comedia Y al YouTube? La neta es que Marichuy Mi mamá Solamente me dijo una cosa Hijo De verdad Búscate un trabajo Que tenga infonavit Que tenga IMS Que tengas un sueldo Y yo no chingues mami Sabes que mi vida es así De rocker Yo estoy loco Al principio le dio miedo Que puta yo viviera en la calle Pero pues ya estaba acostumbrado ¿No? Ah pero puta Apenas empezó a ver Que yo estaba ganando el dinero Hijo tú puedes Yo te apoyo Si quieres te voy a grabar En tus videos Es más Yo te llevo a la agenda De tus shows ¿Cuánto te preocupes mami? Otro día lo vemos Con más calma Y bueno amigos Hasta acá el video Del día de hoy Espero que les haya encantado Estas son las preguntas Que he evadido Ya sabes Ahí viene una pregunta Ahí viene esta pregunta A tu madre Me metió un putazo En mi ojo Ya saben Comenten acá abajo Cuáles fueron las preguntas Que hicieron falta Y obviamente Que les gustaría Que en el fondo Haya Y ahora amigos Van los saludos Que les prometí En el Instagram Así que vamos con los saludos Saludos para Jordi Negrón Ana Paola Lizama Hola soy guión bajo Cas de Progreso Yucatán Apalo MX Cascarón guión bajo Méndez El payasito loco De Campeche A Vanessa Domínguez Un saludo para Laura Y Juan Reyes Hasta Cancún Saludos para Azul Ramírez González De parte de Misael Vázquez ¡Suscríbete al canal!